Este es el momento en que todas las semillas prenden, tienes acá el trueno que cae sobre el cielo y eso significa despertar de la conciencia. Muchas veces uno medio que dice, ay pero hoy día tú me has dicho tal cosa, me están criticando, pero este es el momento de reconocer que atrás de toda crítica hay buenas ideas y es el tiempo de trabajar sobre esas ideas. No te resientas si tus padres o tus amigos te están diciendo, oye mejor cambia eso, sería bueno que implementes tal cosa, porque este es el tiempo en que esos detalles, esas visiones que los demás ven en ti, te sirven. Aunque sean críticas que tú puedas decir, de pronto son críticas malintencionadas, pero no hay crítica malintencionada que pueda afectar un corazón seguro de quien es y seguro de lo que quiere. Vámonos con el signo de Géminis y entonces para Géminis dice lo siguiente. Atención Géminis, tienes el cielo sobre la montaña. El cielo sobre la montaña nos da la imagen definitiva del pensamiento y la idea de la creación y la meditación. Y vemos acá que un círculo rodea la imagen de quien sabe meditar y proyectar su mente y sus pensamientos hacia el futuro. Dice cada vez que te levantes en este momento Géminis, has de visualizar aquello que quieres con el corazón. Definitivamente esa visión, el imaginarte que ya está pasando, que está pasando bien y que está pasando con alegría, con gratificación, decir estos esfuerzos valieron la pena. Este deseo que hay en mi corazón está por algo porque si no estaría pensando y deseando algunas otras cosas. Tiempo Géminis entonces de hacerte caso y de visionar hacia el futuro, detente un momento, cierra los ojos y piensa. Piensa en eso que tú quieres que esté realizado en realización. Imagínate cómo está realizado, imagínate que ya estás celebrando la realización de aquello. Vámonos con el signo de Cáncer. Para el signo de Cáncer ahora, Cáncer, te ha salido cielo sobre cielo. Cielo sobre cielo refleja el pensamiento creativo. El hexagrama número uno está compuesto por este cielo. Y este cielo habla acerca de conversar con otras personas, acerca de las comunicaciones abiertas, no solamente en tu casa, en tu hogar, en tu medio laboral. Habla acerca de dejar al costado todas aquellas timideces que hacen Cáncer, que no puedas decir lo que sientes. Se te van a venir un montón de ideas buenas que tienes que compartir con los demás. Entonces suéltalas a ver qué pasa. Vas a ver que van a ser bien recibidas. En todo caso, mi estimado y mi estimada Cáncer, este es el momento creativo en donde el cielo te está enviando esas ideas que tienes que compartir. Escucha entonces el cielo y hazte parte de esa vía que te lleva a la realización de la Tierra. Porque este es el momento, Cáncer, en que tus ideas prenden, dan fruto y son escuchadas. Así que habla, Cáncer. Vámonos ahora, después de este oráculo, del inchín con Lorena y volvemos con los siguientes signos. Muy bien, Sara, Sara, realmente es súper interesante, porque aquí estamos esperados a nuestro fin. ¡Gracias! ¡Gracias!